¡Vamos! No, yo estoy en tránsito ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ya se cae! ¡Vamos a salir mañana acá! ¡Vamos! ¡Hombre sí! ¡Pero no va a perder! Estaba todo el día al día ahí donde lo puedo ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma, tío! ¡Vaya calor! ¡Madre mía! ¡No te digo! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡No te digo!